¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que hayan pasado una hermosa navidad junto a sus amigos y familia. Yo por suerte la pasé muy bien y estuve cocinando muchísimo y es por eso que en el video de hoy quiero mostrarles todo lo que preparé para Nochebuena y Navidad. Espero que estas ideas les sean de ayuda para Año Nuevo. Hice varias cositas dulces para regalar y para compartir con mi familia. Y también les voy a mostrar lo que preparé para la cena de Nochebuena. Así que espero que estas ideas les sean de ayuda. Pero antes de empezar, si no estás suscripto al canal, no te olvides de suscribirte y darle click a la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Y si sos nuevo en el canal, no te olvides de dejarlo en los comentarios, así puedo saludarte y darte la bienvenida. Y acuérdense también que me pueden seguir en las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Los links están en la caja de descripción. Y tampoco se olviden de visitar mis tiendas. Tengo dos. Una donde hay archivos para descargar. Ahí hay recetarios y pintables. Y después tengo otra donde están los productos físicos. Ahí también hay recetarios, stickers y planificadores. Si quieren visitar las tiendas, los links están en la caja de descripción. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Como les conté, en estos días estuve cocinando muchísimo. Y empecé a preparar algunas cositas el 23 de diciembre. Primero hice galletitas navideñas. La receta de estas galletitas las pueden encontrar en el canal. Les voy a dejar el link del video en la caja de descripción. Y en esta ocasión hice galletitas con harina leudante. Y no con harina integral, como la receta original. Pero igual quedaron buenísimas. En total hice 100 galletitas. Y las guardé en bolsitas para regalar y para compartir con mi familia y amigos. Otra cosita que preparé ese día fueron budines. Hice un budín grande de vainilla y nueces. Dos de banana y dos de algarroba y nueces. Todos estos budines eran para regalar, menos el de vainilla que lo hice para compartir con mi familia. Y estaba delicioso. En la caja de descripción les voy a dejar la receta del budín de banana y de algarroba. Y el día 24 a la tardecita empecé a preparar la cena de Nochebuena. En esta ocasión primero preparé tomates rellenos con arroz y aceitunas. Y por primera vez hice los tomates rellenos con mayonesa. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no como mayonesa. Ni siquiera busqué una opción para reemplazarla. Pero en esta ocasión utilicé la mayonesa de Hellmann's. Que la conseguí en el supermercado y está muy buena. Para preparar los tomates rellenos, lo primero que hice fue tomar uno de los tomates. Lo corté por uno de los lados. Y le saqué el relleno con ayuda de un cuchillo y una cuchara. Después preparé el relleno. Ya tenía el arroz blanco cocinado. Y le agregué parte del relleno del tomate, aceitunas y mayonesa. Luego rellené los tomates, los decoré con mayonesa y aceitunas y listo. Si les gustaría ver una opción de tomates rellenos sin mayonesa, en la caja de descripción les dejo el link de un video que subí el año pasado donde mostraba cómo preparar tomates rellenos con arroz y cúrcuma y perejil. Y también preparé para cenar brochettes de verdura. Esta idea nunca la había mostrado en el canal, así que espero que les guste. Para hacer los brochettes, utilicé tomates cherries, papa, berenjena, palos de brochette y tofu. Para armarlos, primero corté el tofu en cubos y luego fui pasando por los brochettes, los tomates, cherries, las berenjenas, las papas y el tofu. Luego cociné todos los brochettes en una sartén grande y mientras se iban cocinando les agregué salsa de soja y quedaron espectaculares. Les súper recomiendo que los preparen y además son re fáciles de hacer. Una vez que tenía todo cocinado, me reuní con mi familia y cenamos. La verdad estaba todo riquísimo. Como verán, en mi plato también tengo una ensalada de papas, zanahorias y ervejas con mayonesa vegana. Esta ensalada no mostré cómo prepararla porque la preparó mi mamá, pero les recomiendo que la preparen porque estaba riquísima. Y ya para la hora del brindis, con mi familia armamos la mesa dulce y mi mamá me había preparado un pan dulce vegano. Y también habían garrapiñadas caseras y maní con chocolate semi amargo. Estaba todo delicioso. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó no se olviden de darle me gusta y de dejar sus comentarios. Y antes de terminar este video, quiero mandarle un saludo enorme a Francisca Floreal, Catita, Maite Camblor y a Claudia Estela Gómez Chauta. Muchísimas gracias por dejar sus comentarios en el video de la semana pasada. Me alegro muchísimo que les haya gustado la receta. Si llegaron a prepararla, no se olviden de dejar en los comentarios qué tal les salió. Y si quieren también pueden enviarme sus fotografías. Les mando a todas un saludo y un abrazo enorme. Y también quiero mandarle un saludo a CXLMX-B que me escribió otra vez de Instagram y me contó que hizo la receta de los gnocchis y también me envió su fotografía. Muchas gracias por escribirme y me alegro que los gnocchis te hayan salido súper bien. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un hermoso día. Les deseo un feliz año nuevo y que lo pasen muy bien. Y hasta la próxima. ¡Chao! Ahora que terminó el video, quiero aprovechar para darle gracias a todos ustedes. Gracias por apoyar el canal todo este tiempo. Gracias por suscribirse, por darle me gusta a los videos, por seguirme en las redes sociales, por dejar sus comentarios. Siempre me encanta leer sus comentarios y me realigro cuando les gustan las recetas o cuando las hacen y me escriben súper felices de que les salió bien. Y también cuando me escriben a través de las redes sociales y me mandan sus fotografías. Muchas gracias por todo. Gracias por apoyar este canal. Y bueno, ahora sí me despido. Realmente les deseo un hermoso año nuevo y hasta el próximo año. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!